Puro Tejano, Puro Tejano Vengo a decirte Como te quiero Porque eres toda Mi adoración Tal vez no sabes Que me haces falta Que sin tus besos Sería el morir Pero no digas Que no me quieres Porque te amo Con toda el alma Eres mi anhelo Y mi consuelo Mi adoración Yo solo quiero Tener tus besos Y demostrarte Lo que puedo darte Eres mi encanto Y mi locura Mi adoración Tener tus besos Tener tus besos Tener tus besos Tener tus besos Yo solo quiero Tener tus besos Y demostrarte Que puedo amarte Pero no digas Tener tus besos Tener tus besos Tener tus besos Tener tus besos ¡Gracias!